Y del inmortal Gustavo Adolfo Bécquer, su rima cuarenta y uno y cuarenta y dos. Rima cuarenta y uno Tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o que abatirme, no pudo ser. Tú eras el océano y yo la eniesta, roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme, no pudo ser. Eremos a tú, yo altivo, acostumbrados, uno a arrollear, el otro a no ceder. La senda estrecha, inevitable el choque, no pudo ser. Rima cuarenta y dos Cuando me lo contaron sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Me apoyé contra el muro y un instante la conciencia perdí de donde estaba. Cayó sobre mi espíritu la noche. En ira y en piedad se anegó el alma. Y entonces comprendí por qué se llora. Y entonces comprendí por qué se mata. Pasó la nube del dolor. Con pena logré balbucear breves palabras. ¿Quién me dio la noticia? Un fiel amigo. Me hacía un gran favor. Le di las gracias.